Decía que buenas tardes, gracias por venir a la tercera charla del ciclo de conferencias. Y bueno, hoy Iñaki no está hasta de vacaciones, así que sin más preámbulos vamos a empezar a hablar de patatas. Bueno, estaba comentando antes con mis amigos, si alguien está esperando que hablemos de la gran hambruna de las patatas o de irlandeses famélicos o algo así, lo siento, pero se puede marchar ahora si quiere porque no va de eso el tema. Vale, yo de lo que voy a hablar hoy, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se habló en las dos últimas charlas. Hablábamos de que Europa comienza siendo una especie de periferia, el mundo conocido en su época, y gracias a lo que se llama la era de los descubrimientos, al desarrollo de la exploración marítima y de los flujos comerciales que vienen aparejados con esos descubrimientos, Europa consigue convertirse, digamos, en el centro del mundo, ¿no? El mundo atlántico, el mundo actual gira alrededor del Atlántico. Decíamos, las charlas se titulaban la historia del mayor negocio de la historia. En la primera charla llegamos a la conclusión de que el negocio era el azúcar, en la segunda llegamos a la conclusión de que el negocio, desde el punto de vista de los mercantilistas, era que era un circuito cerrado en el que todos los intercambios del circuito se hacían siempre a favor de los europeos, por una serie de razones y una serie de circunstancias, y hoy vamos a hablar de lo que yo creo que es el verdadero premio, el verdadero beneficio del negocio para Europa. Europa tomada como conjunto, porque como vimos al hablar del azúcar, o al hablar de la quincaya, realmente de lo que se llama el tráfico triangular, estos círculos comerciales que se establecen en el mundo atlántico, se podría decir que solo benefician a Inglaterra, o mayormente benefician a Inglaterra, y le permiten despegar la acumulación de capital que se produce, le permite tomar la delantera, digamos, en la revolución industrial, y por eso entrar primero en lo que se llama el mundo moderno, lo que conocemos como el mundo moderno, o si uno ya es inglés y quiere presentarlo así, inventar ese mundo moderno. Yo creo que el mundo moderno es más complejo, pero sí que es cierto que un factor muy importante de la formación del mundo, tal y como lo entendemos hoy, aunque hay quien dirá que ya ni siquiera estamos en el mundo moderno, estamos en el mundo postmoderno, es lo que pasa, lo que explicamos en las dos últimas charlas. Bien, entonces, en la tercera, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de un señor inglés llamado Thomas Malthus, un momentito, ahí está, Thomas Robert Malthus. Bien, ¿este hombre por qué es conocido en la historia? Bueno, este hombre escribió un libro, en 1798, titulado Ensayos sobre el principio de la población. Yo creo que todos conocemos a Malthus, es un tipo cuyas teorías han conseguido pasar al saber general, digamos. Y las teorías de Malthus, ¿qué dicen? Dicen básicamente que la población crece en proporción geométrica, un día tienes dos, al siguiente tienes cuatro, al siguiente tienes seis, al siguiente tienes ocho, mientras que los recursos, los alimentos, el hablado de alimentos, crecen en proporción aritmética, ¿no? Un día tienes uno, si trabajas tienes dos, si trabajas tienes tres. Claro, ¿esto qué significa? Bueno, para los que sean de letras como yo, yo lo entendí bastante bien con este gráfico. Es decir, la flecha negra sería la población y la flecha gris serían los recursos, los alimentos. Es decir, va a llegar un momento en el que va a haber más gente de la que se pueda alimentar, ¿no? Va a llegar el fin del mundo. Y es una predicción catastrofista. O sea, Malthus es uno de los primeros catastrofistas de la historia, yo creo que es el primero, por lo menos en Europa Occidental, porque lo que predice es el fin del mundo. Dice, va a llegar un momento en el que va a haber tanta gente que la sociedad va a implosionar, ¿no? Además, es un tipo muy siniestro, ya digo, porque él lo que propone es eliminar a esa gente. ¿Cómo? Dice, bueno, pues hay un párrafo muy famoso, se suele citar mucho, ¿no? Que dice que está muy bien que los pobres solo coman pan, porque el pan es un alimento muy pobre y realmente solo les permite vivir lo justo, ¿no? Y además cogen siempre enfermedades y se mueren y eso está muy bien porque desaparece población. Bien, las teorías de Malthus son un poco más complejas. Y, a ver, hay que entender una cosa. Malthus lleva a estas conclusiones estudiando los datos de población, o sea, el desarrollo de la población en lo que van a ser Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que ya era Estados Unidos cuando él escribe su libro. En los datos que coge este cuando los Estados Unidos todavía eran una colonia americana, una colonia británica. Y, efectivamente, si no ven los datos de población de Estados Unidos, la población de lo que luego sería Estados Unidos crece en proporción geométrica. Es decir, un día tiene dos, al siguiente tiene cuatro, al siguiente tiene seis, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que Estados Unidos no es, porque él las conclusiones que saca las extrapola a la Inglaterra de su tiempo. El problema que tiene el ejercicio teórico que hace Malthus es que no, o sea, está usando una, sus teorías, las deduce de una base teórica, digamos, que no es acertada. Está comparando una cosa que es un régimen de producción agraria que no es al que él aplica sus conocimientos. Pero si uno va a la esencia, realmente tiene razón. Es decir, ¿por qué? El mundo en el que vive Malthus, es decir, nosotros vivimos en un mundo en el que está basado en la economía, en la energía barata, en la energía fósil barata, el petróleo, el carbón, etcétera, etcétera. Pero Malthus vive en un mundo en el que la economía, la economía es entendida en el sentido de, es decir, la definición clásica de la economía, no lo que entendemos a por economía, la distribución de recursos finitos para que, de forma que alcance el equilibrio. Entonces, Malthus vive en un mundo en el que la economía funciona no en base a la economía, a la energía mineral barata, sino en base a la energía orgánica barata. Es decir, en tiempos de Malthus todo pasa por la Tierra. Malthus, además, en su libro dice, hay cuatro cosas que son fundamentales para que una población crezca. Dice, la comida, las fibras, se refiere a las plantas que se usan para luego hacer ropa. El combustible, que es madera, es decir, en su tiempo lo que se quema es la madera. La gente sabe que existe el carbón mineral, se usa hasta cierto punto el carbón mineral, pero la mayor parte de la población y la mayor parte de las actividades económicas de transformación, la gente que destila ron, la gente que refina azúcar, la gente que curte cueros, usa, o la gente que hace metal, por ejemplo, la gente que fabrica hierro usa carbón vegetal que se consigue quemando madera. Y los materiales de construcción, que son madera. Es decir, en Europa, yo no sé si se han fijado, pero en Europa, en Japón, la mayor parte de las casas son de madera. Y en Europa no. ¿Por qué? Porque es más rentable usar adobe, o sea, tomarte la molestia de buscar y hacer ladrillos, o de tomarte la molestia, bueno, si uno ya se lo puede permitir, buscar bloques de granito y usarlos para hacer tu casa, que usar madera para hacer tu casa. Porque tú la madera la usas para calentarte en invierno, básicamente. O bueno, si quieres hacer hierro, pues también para eso. Bien. ¿Qué pasa con estos cuatro factores? Al final todo pasa por la tierra. En realidad, Malthus se podía haber ahorrado dos de los cuatro factores, porque al final todo se reduce a tener gente y tener tierra. Estas cuatro cosas salen de la tierra. Si tú tienes un bosque, al final es tierra, puedes elegir. Lo puedes dejar como bosque para que te dé leña o carbón vegetal. Lo puedes talar para arar tierra en la que plantar comida, comértela. Lo puedes talar para plantar lino, cáñamo, algodón, para vestirte con él. O lo puedes talar para criar ovejas con la que conseguir también fibras. O lo puedes talar para hacerte una casa. Entonces, el problema es que para conseguir esto que necesitas también, gente. Claro, llega un punto en el que si tú tienes una cantidad finita de tierra, que es lo que pasa, al final el mundo es finito. Europa tiene la tierra que tierre y si tú acabas de talar todos los bosques, ya no hay más, no puedes ir a ningún sitio. Es un mundo finito. Y entonces, por eso digo que la teoría de Malthus es correcta. Malthus efectivamente dice, a ver, Inglaterra ya está explotada. No hay grandes extensiones de bosque. Para la época en la que Malthus escribe su libro, en Inglaterra, de las superficies total de Inglaterra, contando también Escocia, Gales, etc., la superficie total de la isla británica, digamos, que queda, que es bosque, es un 5%. Básicamente, el bosque que queda son los cotos de caza de los nobles protegidos por el antiguo régimen. Es decir, o sea, se pueden explotar, pero realmente no están en el mercado, digamos. Es decir, el límite biológico de explotación de los bosques de Inglaterra ya se alcanza. O sea, no hay más bosques en Inglaterra que se puedan usar como comparación. Francia, por esa misma época, está por el 18-16% de superficie arbolada todavía. El país, de los países de Europa occidental, el que mejor está debe ser Alemania, el que anda por un 26%. En España estamos en un 6-8%. Depende, a ver, las cifras no son todas del mismo año, pero para hacernos una idea, ¿no?, en proporción. Entonces, claro, Malthus, cuando ve esto, ya digo, o sea, su conclusión es lógica. Dice, sí, o sea, no hay más tierra, esto ya no da más de sí, la gente sigue, la población sigue creciendo. ¿Por qué? Pues gracias a una serie de trampas, vamos a llamarlas así, ¿no? Porque, claro, es cierto que tú tienes un número, una cantidad finita de tierra. Pero también puedes conseguir que la producción de esa cantidad de una hectárea, digamos, sea mayor o menor dependiendo del trabajo que tú metas. Es decir, no es lo mismo dedicar una hectárea a pastos que se puedan criar, bueno, yo no soy perito agrónico, digamos que se pueden criar 10 ovejas. De 10 ovejas pueden vivir, pues digamos, una familia de 4 personas. O que la dediques a plantar cereal, ¿no?, avena, por ejemplo, para dar de comer a más ovejas. Con lo que vale, si tú pones más gente a trabajar en la misma superficie de tierra, es cierto que puedes estirar el límite de gente que puede vivir de una cantidad limitada de tierra. Claro, eso Malthus no lo tiene en cuenta o si lo tiene en cuenta entra dentro de su cálculo aritmético. Claro, ahí también al poco, cuando te pones a hacer eso, ¿no?, si empiezas a meter gente en el campo para conseguir sacar más comida o más fibras o más madera de una superficie de campo, llega un punto en que te encuentras con la ley de retornos decrecientes. Es decir, hay un momento en el que por mucho que hagas, no te compensa. Es decir, tener a un millón de personas trabajando en una hectárea no te va a dar un retorno significativamente superior a la que vas a conseguir metiendo simplemente 10 o 100 o 1.000. Ya digo, esto es parte de lo que sería la curva aritmética. Bien, otra trampa que hacen en Europa es el hecho de que… Es decir, además es que Europa tiene una ventaja, ¿no? Hay una cosa que cuando hablamos de Europa siempre pensamos que Europa siempre ha ido por delante del resto del mundo y no es verdad. En esta época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, mediados, la segunda mitad del siglo XVIII para entendernos. En esta época, por ejemplo, en China, China es una parte del mundo que lleva poblada organizadamente más tiempo incluso que Europa. Ellos ya han llegado a esta conclusión, ¿no? De que si tú tienes una hectárea y metes 10 chinos produce comida para 100, si metes 100 produce comida para 1.000 y tienen chinos. Es decir, hay gente, hay mano de obra y ellos se dedican a intentar estirar ese límite de producción, todo lo posible, a base de meter trabajo en la tierra. Para que nos hagamos una idea, hacia 1780, la parte roja sería Francia, ¿no? Lo haremos todos. La parte gris sería las fronteras modernas de China y la parte verde es una provincia de China, coincide además con una provincia actual, se llama Shandong. Shandong no es la zona más rica de China, digamos. La parte más rica estaría por aquí, sería la parte inferior del decta del río Ranché. Esto no sé por cuánto andará, creo que son 100 millones de habitantes. Bueno, pues en Guangdong, para comparar, si en Francia, en 1780, antes de la Revolución Francesa, tiene una población de unos 20-22 millones de personas, en esta parte verde, en esa misma época, 10 años arriba, 10 años abajo, estamos hablando de 25-30 millones de personas. La superficie arbolada que queda en Francia, hemos dicho que era como un 16-18%, la superficie arbolada que queda en Guangdong es como un 2%. Los árboles que quedan son los árboles de los parques. No hay... Es decir, han llegado al límite ecológico de la tierra. O sea, probablemente en Guangdong, perdón, en Shandong, en 1780, si uno no introduce en la ecuación la energía barata que tenemos nosotros ahora, el poder producir, gracias al petróleo, poder mecanizar el campo para empezar, o poder introducir fertilizantes químicos, es la cantidad de gente que puede vivir en esa zona. Además, con unos riesgos ecológicos bastante potentes. Es decir, tú no puedes encontrar, explotar la tierra hasta su límite biológico o ecológico y esperar que la tierra aguante indefinidamente. Llega un momento en que se producen todo tipo de problemas. Es decir, erosión del suelo, el desgaste de los nitrógenos, etcétera, etcétera. Es decir, entramos en el problema malthusiano. Llega un momento en que por mucho que tú te esfuerces, la gente sigue subiendo hasta que va a llegar un momento en que la comida ya no más de sí y llegamos a la crisis. Bien, la trampa que decía que hace Europa. Claro, Francia es más grande porque tiene menos gente en proporción. Bueno, pues porque en Francia hay una estructura de propiedad de la tierra que es caótica. Es decir, China tiene la ventaja de que tienen un gobierno más o menos centralizado, más o menos racional y una estructura de la tierra, vamos a llamarla lógica. Es decir, si tú tienes dinero en China, puedes comprar tierra y hay un mercado. Quiero decir, tanto dinero tienes, tanta tierra puedes conseguir y además con ese dinero puedes contratar a gente para lo que decíamos, aumentar los retornos de esa tierra. En Francia no, en Francia tienes. Bueno, las manos muertas, la parte de la tierra que pertenece a la iglesia, la parte de la tierra que pertenece a los nobles. Esto en sí, dirá alguno, bueno, tan malo sería. Dice, hombre, a ver, el problema no es que los nobles o la iglesia sean malos, el problema es que los nobles o la iglesia no tienen un aliciente directo, digamos, para poner en circulación su tierra de la manera más eficiente. Claro, si yo soy un noble francés desde el 18 y yo vivo bien, es decir, tengo una extensión de X hectáreas y la mitad de esas hectáreas me dan para sostenerme a mí, yo no tengo ningún aliciente para cortar el bosque en el que me dedico a cazar mis jabalíes el sábado por la tarde. Cosa que en chino sí pasa, ¿no? En China el Estado llega a la conclusión de que la tierra hay que ponerla en circulación, hay que ponerla en explotación simplemente porque tienes que dar de comer a la gente. Entonces, otra de las trampas que haces de Europa es, a través de la Revolución Francesa y los cambios que vienen asociados al descenso de la burguesía, los regímenes liberales, es eliminar todo ese aparato legal que está poniendo trabas a la utilización. Bien, pero esto no te saca de la trampa malthusiana. Esto es añadir 10 años más, 20 años más, 30 años más. Entonces viene la siguiente trampa que hace Europa, ¿no? Dice, la siguiente trampa es América. Bueno, tú vas a América, ya vimos lo que pasaba en América, y traes de América productos. Traes cosas como la patata famosa, ¿no? La patata porque qué ventaja tiene, ¿no?, aparte de la tragedia con los pobres irlandeses. La ventaja de la patata es que en comparación, bueno, para esto hay que explicar antes un poquito, es decir, todos sabemos que hay cosechas autóctonas de cada parte de la tierra, ¿no? En China se cultiva arroz, en América tienen el maíz y la lubia en el norte, la maíz y la patata en el sur, en la cuenca mediterránea se suele usar el trigo combinado con la bici y el olivo, etcétera, etcétera. Es decir, cada civilización, por llamarlo de alguna manera, o sea, cada grupo humano, ¿no?, o cada ecosistema humano tiene un binomio o un trinomio de productos agrícolas que cubren todo el espectro de las necesidades. Generalmente se componen de un cereal que lo que te proporciona son carbohidratos. El carbohidrato, ¿qué es? Al final. El carbohidrato es energía lista para usar. Si tú trabajas en el campo, necesitas carbohidratos porque estás haciendo un esfuerzo físico. Necesitas sostener ese esfuerzo físico. Y los productos complementarios, digamos, la patata, el olivo, lo que hacen es aportar sobre todo nutrientes. O sea, no es tanto un alimento energético que te permita a ti hacer tu trabajo del día, sino que te mantiene razonablemente saludable o te mantiene razonablemente activo. Entonces, en la cuenca mediterránea, que al final el modelo de la cuenca mediterránea es el que se aplica a toda Europa occidental. Es decir, los ingleses se pueden considerar lo que quieras, pero en el fondo, económicamente, vienen del modelo romano. Lo que pasa es que el trigo, para que nos hagamos una idea, en calorías por kilo de material, el trigo produce como unas 3.300 calorías por kilo. O sea, si tú plantas un kilo de trigo, te lo comes, bueno, lo conviertes en harina, lo conviertes en pan y te lo comes, consigues unas 3.300 calorías. Ahora decimos que una persona adulta necesita 2.500, 3.000 calorías al día para estar saludable y para llevar a cabo su trabajo. Un campesino francés de la época se calcula, trabajando en el campo, sin ninguna ayuda mecánica, por supuesto, se calcula que necesitaba en época de siega como unas 3.600. Bueno, se calcula, es lo que le daban, es lo que conseguía. O sea, como más o menos, aunque tenían la esperanza de vida más baja de toda Europa, más o menos, es decir, conseguían salir adelante, podemos suponer que era la cantidad de comida mínima o óptima, eso ya depende, habría que preguntarles a ellos, que uno necesita para sobrevivir. Entonces, necesitarían más de un kilo de trigo, cada uno de ellos, para sobrevivir al día, estamos hablando. Entonces, llega la... Bueno, primero llega, no es tanto la patata, sino la importación del binomio americano, ¿no? Claro, esto te da una ventaja, porque tú, claro, cada binomio tiene sus tierras, es decir, tú puedes plantar patatas en un sitio donde no puedes plantar trigo, y dice, bueno, no sé si viceversa, pero por lo menos a la inversa sí que funciona, y esto es importante para España, bueno, para Europa, y Euskadi es un buen ejemplo. En Euskadi se produjo lo que se llama la Revolución del Maíz, es decir, en el siglo XVI, y esto es muy curioso porque, claro, sobre la introducción de la patata, del maíz, del tomate, bueno, el tomate no tanto, vamos a quedarnos con la patata y el maíz, hay un montón de leyendas, ¿no? Uno empieza a mirar la historia de la patata o del maíz, y teniendo en cuenta que se producen en un momento en el que ya, es decir, hay una conciencia histórica, o sea, hay gente que entiende la necesidad de registrar los sucesos, ¿no? Y esto es un suceso que realmente es revolucionario porque produce una serie de cambios sociales y de mejoras tangibles, es decir, o sea, el tío que vivía en el tiempo en el que introducen la patata se da cuenta que de 10 a 20 años él vive mucho mejor que su padre, come mejor que su padre o que su abuelo, es decir, pero nadie se molestó en tomar, no hay una historia detallada, o sea, nadie dice, la primera patata llegó al puerto de tal, el día tal, y se plantó porque, ¿cuál? Hay aproximaciones, ¿no? Hay una fecha, se da en la Wikipedia, creo que da la fecha de 1770, 1570, perdón, o 75 para la introducción de la patata y cuentan la historia de que parece que un marinero de Sevilla, Sevilla era el puerto al que llegaban todas las mercaderías desde la América Española, parece que un iluminado de estos se le ocurrió traer un saco de patatas y venderlos y nadie se las compraba porque hay esto que es, ¿no? Pues todo lo que comen los indios, esos perdieron, no nos interesa, y las tiró, ¿no? O las vendió o las mal vendió y un monje dominico, creo que era, las recoge o las compra a un precio irrisorio, se las lleva a su huerta, las planta y se las da de comer a los enfermos, es decir, yo no sé qué veracidad histórica tendrá eso, pero a mí esto me suena bastante a folclore, es decir, esto tiene todos los ingredientes de una leyenda, ¿no? Y con el maíz pasa algo parecido, es decir, dice, no, pues además el maíz se supone que se encuentra antes en la patata, aunque se puede encontrar en toda América, la patata propiamente es originaria del Perú, la conquista de Perú es posterior a la conquista de México, donde ya se encuentra el maíz, el maíz es una parte fundamental de las culturas mesoamericanas, así que cuando Cortés llega allí, tiene que entender perfectamente, pues es un tío, es decir, si no es él, alguno de los que va con él tiene que entender que el maíz es una cosecha utilizable. Entonces llega a Europa, ¿no? Y la primera noticia histórica sobre el maíz en Ipúzcoa, por ejemplo, es de 1625, del compendio histórico de Ipúzcoa, lo que lo escribe Lope Martínez de Isasti, y dice que, o sea, ni siquiera da la fecha, dice, de un tiempo a esta parte se viene haciendo el pan de maíz, dice, el famoso talo, los boronos que se usan aquí, que se han comido aquí toda la vida, es decir, no hay una fecha, ¿no? Es todo, está todo envuelto en una nebulosa. Vamos, tampoco tiene más interés, pero yo imagino que sería algo tan sencillo como que algún indiano retornado de América, cuando llegó allí, vio la planta del maíz o la patata y entendió, dice, a ver, ¿dónde plantan la patata? Coño, esto es igual que Ipúzcoa o cualquier otra parte de la cornisa cantábrica, me da igual. Y las trae. ¿Por qué? Porque entiende el potencial. Es decir, ¿cuál es el favor que le hace el maíz y la patata a la cornisa cantábrica? Pues es tan sencillo como permitirte cultivar una cosecha estable, abundante, o sea, una cosecha básica, o sea, que te permite sostener una población, como hace el trigo en la cuenca mediterránea, en tierra en la que tú no puedes plantar el trinomio o el binomio de cultivos de la cuenca mediterránea. O sea, donde tú no puedes plantar trigo, puedes plantar maíz o puedes plantar patata. Y esto es lo que va pasando por toda Europa, ¿no? En Francia, por ejemplo, también tiene la leyenda esta de que el rey, uno de los luises, no sé, el 16, no, alguno de los anteriores, el 14 o el 13, le traen la patata, ¿no? Y uno de sus sabios le dice que esto es la panacea, con esto los pobres van a tener para comer y va a ser barato y tal, y se la da a la gente y la gente la rechaza, ¿no? En plan, qué mal sabe esto, ¿no? Se la comen cruda y qué mal. Y pone la siembra en uno de sus terrenos reales y pone guardia armada con orden de dejar que les roben, ¿no? Y entonces cuando los pasiegos franceses dicen, son del rey y tal, así que se las vamos a robar y se las roban y entonces es cuando se introduce la patata. Esto es mentira. Es decir, en 1791, como el 40% de la tierra arable del norte de Francia ya está dedicada a la patata, ¿por qué? Pues es tan sencillo porque como que la patata produce más calorías por unidad de peso que el trigo. Es más rentable. Es decir, el campesino nunca ha sido tonto. Y vale, se tiene que arriesgar. Es decir, un año tiene que decir, bueno... También es verdad que estamos hablando de gente que se está jugando, están dando en la cuerda floja. Pues si ese año sale mal, entre el terreno que has perdido con el experimento y que la cosita te salga mala, estamos hablando de que puedes estar perdiendo de tus 12 hijos, pueden morirse dos. Pero bueno, la gente se atreve porque percibe las ventajas, ¿no? Dice, si en América estos cultivos se usan y me permiten sacar un rendimiento de estas tierras que no puedo usar, pues adelante. Entonces, ya digo, pues la patata lo que hace es otra trampa que hace, bueno, la patata y el maíz y las alubias, es otra trampa que hace Europa, ¿no? Dice, escoger los binomios o los trinomios de otras partes del mundo, adaptarlos a tus condiciones. Bueno, realmente tampoco requieren un trabajo de adaptación muy grande. Pero vamos, absorberlos, digamos, en tu circuito agrícola y aprovecharte de eso. Pero esto es, ya te digo, es otra trampa. Es decir, estos son 20 o 30 años más del mismo crecimiento de población. Claro, el problema con el crecimiento de la población en esta época es que en principio ellos no... Es decir, la gente de la época dedicaba tiempo a pensar en esto. Es decir, los economistas de la época, los filósofos de la época, los gobernantes de la época entendían que había una relación entre tener mucha población, lo cual tenía ciertas ventajas, porque al final mucha población, en teoría, son muchos impuestos, es mucha gente que tú puedes movilizar para construir tu palacio, para mandarlos a tus guerras, para conducir tus colonias, pero también entendía que hay un punto en el que si tú tienes mucha gente y no tienes nada que darles de comer, la gente se te amotina. Es decir, hay una relación directa entre la cantidad de población, el nivel al que tú puedes mantenerlos de desarrollo económico, no es el término que se puede picar en ese momento, pero bueno, para entendernos, el desarrollo económico que les puedes dar y la estabilidad social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una Europa que está bordeando ya el límite ecológico de desarrollo y aquí es donde Malthus entra. Malthus dice, bueno, esto va a petar, esto es el desastre. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los europeos para evitar el desastre? Porque claro, dice, en China, por ejemplo, ya se ha llegado a ese punto de saturación biológica, vamos a llamarlo. Los chinos lo que hacen es básicamente empezar a enviar gente a las periferias suyas. Cuando hay un excedente de población, el gobierno chino pone todas las facilidades para que la gente colonice Manchuria, colonice la parte interior de Asia, Asia en sí y todo esto. Esto está bien, claro, ¿por qué? Porque te mandas a la gente fuera, en el proceso muchos se mueren porque viajar en el siglo XVIII era una actividad de riesgo y de todas maneras en las zonas más importantes, ya digo, pues, Shanshou, Wanshou, que está aquí al sur, el río Yangtze, que es donde tú al final tienes tu capital y tienes tus centros de poderes, pues vas despejando. Claro, ¿en Europa qué es lo que pasa? Europa tiene sus periferias, tiene América y América tiene una gran ventaja y es que está vacía. Es decir, gracias a la diferencia de epidemias, el hecho de que los habitantes de América no están dotados de anticuerpos y de resistencia para resistir a las enfermedades occidentales, se produce la expoblación de América, América es un montón de tierras gratis, que es justo el problema que Malthus le veía a Europa, ¿no? Claro, pero para cuando Malthus lleva haciendo esto ya, para cuando Malthus escribe y se da cuenta de esto, América lleva disponible 200 años. Además, que los europeos no envían gente a América, de España sí, de España salen, en el siglo XVI, en el gran momento de la emigración española hacia América, que es entre 1560 y 1610, 1620, salen como un cuarto de millón de personas, más o menos. Para hacernos una idea, creo que por aquel entonces la población completa de España andaba por los 3-5 millones de personas. Es una cantidad respetable de gente. Es decir, en proporción probablemente se fue más gente en esa época que durante la época de las grandes emigraciones a América del siglo XIX. Pero el resto de Europa occidental no. Es decir, ni Francia, ni Holanda, ni Inglaterra. Bueno, Inglaterra es un caso diferente, pero en términos generales, ni Francia, ni Holanda, ni Inglaterra, ven sus colonias como una válvula de escape de población. Entre otras cosas porque aunque la población europea está creciendo, viene de muy abajo. Es decir, hay mucho espacio para crecer durante el siglo XVII, aunque hay una serie de problemas ecológicos y también de climáticos, hay una especie de pequeña, habrán oído hablar, una pequeña era glaciar, que produjo unas malas cosechas y tal. Ellos no, los gobiernos de esos países no piensan en términos de, oye, pues mira, hemos encontrado ahí un montón de tierra, además hay poca gente, pues mandamos allí a todos los que podamos. De hecho, la mayor parte de la gente que iba a América, a América inglesa, lo que luego sería en Estados Unidos, van o como penados, es decir, les condenan a ir allí, o es gente, es tan pobre, ni siquiera, como no puede pagarse el billete, van, o sea, compran el billete con su servicio personal. O sea, ellos van al puerto y dicen, oye, yo quiero ir a América, porque estoy aquí muerto de hambre. Dicen, vale, yo te llevo a América, pero el precio del pasaje lo pagas llegando a América y trabajando 5, 7 o 10 años para un tío allí, al principio es en plantaciones, pero vamos, o sea, hay que decir, un granjero de Massachusetts podía bajar al puerto de Boston y hablar con un capitán y decir, oye, necesito tres tíos para esta cosecha, y decía, pues mira, estos tres, pum. Y ya si consigues sobrevivir a los 5, 7, 10 años, te conviertes en, vuelves a ser un hombre libre, es decir, la relación jurídica no es de esclavitud, es decir, tienen sus derechos civiles y tal, es una cuestión de relaciones laborales, es decir, es un contrato muy ventajoso para el que les contratan a América. Pero aún así, es decir, la población de Estados Unidos cuando se declara independencia me parece que anda por los 7 millones de personas, es una cantidad de, una densidad, en densidad de población, si América, si Inglaterra por esa época anda por los 125, 125 habitantes por kilómetro cuadrado, en América están por los 50, en China, en Guangdong, por esta época están por los 575. O sea, América, es cierto, es un montón de tierra gratis, y Estados Unidos, es decir, en la independencia de Estados Unidos, hay, bueno, hay docenas de teorías, ¿no?, sobre ella, y probablemente la mayoría de ellas, menos la que dice que los ingleses eran muy malos y por eso nos tuvimos que revelar, todas las demás tienen un componente económico muy importante. ¿Por qué? Porque la independencia de América, a los americanos les gusta venderlo como que fue una rebelión política, ¿no?, en plan de, ay, la libertad y tal, y bueno, algo de eso había, pero fue una rebelión, fue una revolución socioeconómica. El problema de América, de Estados Unidos, con respecto a Inglaterra, era que Inglaterra era una sociedad que vivía en un mundo malthusiano, en el sentido, a ver, las condiciones objetivas eran las mismas para los dos lados del Atlántico, pero la mentalidad que regía las relaciones económicas, políticas y sociales en Inglaterra eran malthusianas, giraban alrededor de la tierra. Y en Estados Unidos, el problema es que, como la tierra no era un problema, es decir, la tierra no era finita, era infinita, es decir, un escocés pobre que se pagaba el viaje a Estados Unidos trabajando cinco años para un tío en Virginia, cuando terminaba su contrato, era tan sencillo como coger, caminar 50 kilómetros hacia el oeste, desbrozar una parcela y convertirse en un granjero libre. Era así de sencillo. Y si la tierra se agotaba, ni siquiera tenía que plantearse meterle más trabajo. Es decir, cogía otra vez los bártulos, bueno, hay que decir que no pasaba. Es decir, encima, Norteamérica tenía la ventaja de que, como era una tierra que no había sido explotada agrícolamente de forma intensiva, jamás, era excepcionalmente rica para los estándares de la época. Claro, cuando tú plantas por primera vez en una parcela, aunque sea en una maceta, sale algo. Si llevas 2.000 años, como en Francia, cultivando, o 5.000, como en China, la tierra ha sufrido. Pero bueno, digamos que la tierra era mala, ¿no? Pues el escocés este, ¿qué hace? Pues coge los bártulos, anda a otros 50 kilómetros y encuentra otra hectárea de tierra a la que puedes sacarle unos rendimientos de la leche. Y esa es la diferencia económica. Es decir, que en Estados Unidos, ante esa realidad, las relaciones económicas y las sociales que van aparejadas son modernas. Es decir, Estados Unidos es un mercado libre y requiere formas, es decir, la conclusión a la que llegan es para vivir nosotros bien en un mercado libre porque nos lo podemos permitir, porque tenemos acceso al gran recurso de nuestro tiempo de una manera barata y fácil, que en su tiempo era la tierra. Además, no han cambiado mucho porque ahora hacen lo mismo, pero con el petróleo. En aquel entonces era la tierra. Es decir, para poder nosotros sacarle todo el provecho a esta situación, lo que necesitamos es un modelo económico, o sea, un modelo social, político, acorde con esto. Y hacen su revolución y ganan. Vamos a ver, o sea, esto no es ninguna novedad. Es decir, cuando los holandeses se rebelan contra Carlos V, lo que forman es un Estado federal democrático. Es decir, las siete provincias unidas son los siete Estados Unidos. Perdón, son los Estados Unidos de América en Holanda doscientos años antes. Y los ingleses mismos. Los ingleses mismos hacía cien años que habían hecho otra revolución en la que las... Es una simplicación, pero para entendernos, las burguesías locales habían dicho, no, no, el poder legislativo que somos nosotros está por encima del poder ejecutivo que es el rey. Es decir, que es bastante irónico que los ingleses señalen con el dedo a los americanos de la época diciéndoles, ay, sois unos rebeldes, no queréis ser reales a la ley. Y dicen, vamos, o sea, hace cien años estáis vosotros igual. Entonces, ¿y qué pasa con la revolución americana? Es decir, la revolución americana rebota. Llega un momento que la revolución francesa no es posible, no se entiende sin la revolución americana. Aunque solo sea porque si el Luis XVI no se mete en el fregado de ayudar a los colonos americanos, no se arruina, la situación económica en Francia no es tan penosa, no llega al punto de ruptura y no se produce el catalizador que llevará a la revolución francesa. Pero aparte de eso, es decir, hay que entender, claro, si tú eres un burgués francés del XVIII, que vale, que has leído a Rousseau, has leído a Montesquieu, has leído a Voltaire, y vale, si todo eso en teoría está muy bien, pero esto se puede hacer. Es decir, realmente uno puede rebelarse contra un tipo al que Dios le ha dicho que es el rey. Esto a nosotros nos parece, no sé, es como si a mí me vienen y dicen, no, yo soy tu rey porque me lo ha dicho Dios. Y dicen, muy bien. Pero entonces no, es decir, la sociedad entera se basaba en ese tipo de relaciones, en pensar que la autoridad era sagrada, etcétera, etcétera. Claro, si a ti te dicen, no, no, al otro lado del mar, es más, si parte de tus élites, porque los franceses envían un ejército a América, si parte de tus élites vuelven diciendo, ah, pues mira, hemos estado en América, y es que no pasa, no solo es que no pase nada, o sea, no es que no se acabe el mundo, es que las cosas van mejor, pues igual te arriesgas, ¿no?, a dar tú también el paso. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Claro, la consecuencia de esto es lo que decíamos antes, ¿no? La estructura de propiedad de la tierra en Francia se racionaliza. De repente los franceses se encuentran, es un proceso largo, es decir, la gente se resiste también, hay un montón de conflictos, pero bueno, a lo largo de un periodo de 10, 15, 20 años, la estructura de propiedad de la tierra se racionaliza, se vuelve más efectiva, y de repente te encuentras con más del recurso este finito, ¿no? Pero es que esto también es una, esto ya es lo que hemos dicho, esto también es una trampa, ¿no? Cuando hablamos de la revolución industrial, la gente piensa que la revolución industrial es tan sencilla como, hala, pones la fábrica y todos son ricos, no. Es decir, la revolución industrial lo que hace es permitir, la revolución industrial en el fondo en lo que consiste es en hacer el cambio entre la energía orgánica, el tío que forja el hierro, y la mecánica. ¿Qué más carbón sustituye? Es energía humana o energía biológica en forma de madera, o sea, la madera que estábamos quemando antes para forjar el hierro, la sustituyes por energía mineral, que es el carbón. Y entonces, cuando sales del ciclo maltusiano, o sea, que sales del ciclo maltusiano en la producción de bienes, sigues teniendo el problema de producir comida. Es decir, la comida, la revolución agrícola es otra cosa, es cuando tú, a través del desarrollo tecnológico, descubres que puedes fertilizar la tierra, que puedes mecanizar los procesos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se produce como unos 30... Si tomamos el final de la primera revolución industrial de 1830, esto se produce como hacia 1870, 80, de forma perfecta. Hacia 1840 la gente ya está usando el guano. El guano al final, el guano es caca de pájaro, que se fosiliza en las rocas, y en ciertas partes del mundo se encuentra en grandes depósitos que se pueden explotar industrialmente, digamos. Pero esto está dentro del ciclo maltusiano. Es decir, necesitas gente que vaya allí, pique, y necesitas tierra para darle de comer. O sea, estás en lo mismo. Entonces, la última trampa que le da a Europa para salir de esto y ganar los años con los que consigue llegar al desarrollo tecnológico suficiente, a la mecanización del campo, etcétera, etcétera, está otra vez en América. Es decir, los productos agrícolas, no los que han traído de América, la patata, etcétera, sino las que han llevado allí, el azúcar. Es decir, el azúcar, si el trigo es energía rápida, el azúcar ya es energía instantánea. Y además tiene una ventaja, que es adictiva. Es decir, es lo que hablábamos el otro día. Es decir, vamos a hablar ahora de las estadísticas de consumo de azúcar en la Inglaterra del siglo XVIII, pero vamos a tener en cuenta siempre que la mayor parte del azúcar que toman los ingleses del siglo XVIII la toman bebida, a través del ron. Bien, el azúcar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con el azúcar? Es lo que veíamos en la primera. El azúcar se planta, ¿por qué? Porque es un producto de lujo. Es decir, si nos fijamos, todos los productos de los que hemos hablado al principio serán productos de lujo. Los portugueses se echan al mar a buscar polvo de oro, a buscar marfil, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Y cuando han pasado 200 años, lo que está circulando por los canales comerciales son productos de consumo. Es decir, el cambio fundamental que se ha producido es que muchos, bueno, no todas, obviamente el marfil sigue siendo un producto de lujo, pero en el caso del azúcar, el azúcar lo ejemplifica muy bien, el azúcar pasa de ser un lujo, algo que toman los reyes, es decir, en 1690, perdón, la tasa de consumo de azúcar per cápita en Inglaterra está en los 4 kilos por persona y es el país que más azúcar consume de la Europa de la época, pero eso lo consume la élite, o sea, pues el 10% de la población, es decir, el rey, la familia real, los nobles más importantes y 4 o 5 comerciantes ricos que se pueden permitir el lujo de comportarse como se comporta el rey y comer azúcar. Para 1700 ya estamos en 6 kilos por cabeza. Ya no solo son estos, también son los comerciantes más o menos ricos que también quieren imitar a los otros. El proceso de transmisión, además, es el consumismo. Es decir, nosotros, ¿por qué queremos un iPhone? Queremos un iPhone para demostrar que tenemos, que podemos alimentar a nuestra familia, vestirla, ponerle una casa y aún nos queda riqueza, la riqueza es prestigio al final, la riqueza es poder, para gastarlo en algo que realmente no es útil, o sea, no me soluciona ninguna de las necesidades básicas de la vida, pero, eh, como farda. Pues el azúcar es lo mismo. Es decir, la gente empieza a comer azúcar, el azúcar va percolando por la pirámide social, por el proceso de imitación de decir, el rey toma azúcar, el rey le sirve azúcar a sus comensales. Yo, que soy un comerciante más o menos rico de Londres, hago lo mismo con mis comensales. Yo, que soy un comerciante menos rico que el anterior de Londres, hago lo mismo. Y así, hasta que llegamos a los obreros de la Inglaterra del siglo XVIII. 1.700, para cuando Maltus escribe el libro, el consumo per cápita de azúcar en Inglaterra está en los dieci... Espera, a ver... Es que tengo la cifra en libras, te voy a hacer la conversión. Está por los 20, digamos que son 20 kilos, ¿no? Por cabeza. Tampoco es tanto. Es decir, no es que el inglés se siente con su barril de azúcar y se lo coma con una cuchara. A lo largo del año eso sale como unos 20 gramos por día. Es un azucarillo. Es tomarte una taza de té con un poco de azúcar al día. Y el proceso de introducción del azúcar en las clases populares llega por ese consumismo que decimos, ¿no? Esa manía de hacer lo que hacen los ricos, pero además tiene una aplicación práctica. Claro, el azúcar... El azúcar lo que tiene... Es decir, el azúcar no es un alimento, pero te mata el hambre. Si tú eres pobre, tiene sentido, porque el azúcar llega a un momento en que es tan barato que te lo puedes permitir, tiene sentido invertir parte del dinero que tú ganas trabajando, porque durante todo este tiempo tú lo que ha sido... O sea, lo que ha ido pasando es que tú has dejado los trabajos en el campo, sencillamente porque ya hay gente allí, te encuentras con tiempo libre y sigues necesitando comer y te empiezas a alquilar por horas, digamos. Son los mini-jobs. Es decir, lo que estaba pasando con Maltus era el final de un sistema económico. Lo que nos está pasando ahora, ¿no? Ahora se está agotando el modelo de crecimiento basado en los combustibles fósiles y los síntomas son curiosamente similares. Es decir, en aquella época la gente empieza a vivir peor. Otro de los indicadores que hay, por ejemplo, es que de 1.500 a 1.800 el porcentaje de consumo de carne per cápita en Europa baja. ¿Por qué? Porque mantener una vaca requiere más tierra que dedicar eso a plantar trigo o lo que sea. Y no solo eso, o sea, conseguir la cantidad de trigo que tú necesitas para vivir un mes. Es decir, si en 1.540 en Estrasburgo... Estrasburgo no lo ha cogido al azar. Es decir, el dato que he encontrado, ¿no? Se calcula que en 1.500 en Estrasburgo tú para conseguir comprar el trigo que necesitabas para vivir un mes tenías que trabajar semanas de entre 60 y 80 horas. Dependía de a qué te dedicaras, en qué parte de Estrasburgo vivieras. Bien, eso son... Al cambio es como un día de trabajo de unas 11-10 horas. Es decir, bueno, era 1.500. Es decir, no había sindicatos y bueno. Es decir, o sea, vivías para comer. Pero luego, en 1.540, 40 años después, la tasa ya está alrededor de las 100 horas. Las semanas de trabajo de 100 horas. Estas son 14 horas al día. Nadie trabaja 14 horas al día todos los días de su vida. ¿Esto qué significa? Lo que decía antes. Es decir, durante la época de cosecha la gente trabaja en el campo, cobra un dinero por trabajar en el campo y el resto del tiempo, ¿qué hace? Busca trabajos. Busca trabajos manuales. Se alquila descargando gabarras en el trío, se mete a carrear carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Y así van consiguiendo llegar a fin de mes. Esto es lo que está pasando ahora. O sea, un descenso del poder adquisitivo de la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque hay un exceso de demanda de mano, de obra. Es así de sencillo. Y esto nos lleva de vuelta a la tierra, ¿no? Es decir, la trampa definitiva, lo que decíamos del azúcar. El azúcar, claro, el azúcar entra en el mercado alimenticio inglés y ¿qué ofrece? Ofrece un, vamos, es decir, es un alimento barato. Es decir, nosotros sabemos ahora el valor nutricional del azúcar, pero al pobre inglés que de noviembre a marzo tiene que sobrevivir, pues, cavando pozos o descargando gabarras de carbón o talando árboles para un tío que le paga una miseria, le sale rentable. Y empieza a comprar el azúcar y a incorporarlo en su dieta. Es decir, convierte el azúcar, que era un producto de lujo, en un producto de consumo. Vale. Entonces, el gran beneficio del negocio, ¿no? ¿Europa lo que consigue con esto, qué es? Pues, lo que hemos dicho, ¿no? El conseguir, es decir, lo que no tiene Asia. Asia, en el momento en el que se ve atrapado en este círculo, no tiene a dónde ir, no tiene acceso a una gran reserva de tierra gratis que le produzca, además, un producto por un gran valor alimenticio. Bueno, entiende, quiero decir, no estoy recomendando que la gente viva a base de azúcar, pero en el momento y en la coyuntura permite a los europeos, a los ingleses, engañar al círculo martusiano, alimentar a un proletariado que va aumentando y que está dispuesto a alquilarse, ¿no? para trabajar en las industrias que están naciendo. Y ese es el... por eso es por lo que yo hablaba del gran negocio, del mayor negocio de la historia. No por el dinero que se hizo, no por la acumulación de capital, que fue importante, pero vamos a decir, en China también se acumulaba capital. no por la perfección del sistema mercantilista, que eso seguramente a los mercantilistas de la época les parecía una demostración de cartesianismo perfecta, es decir, eso en China también se daba, China también tenía circuitos comerciales que eran más o menos productivos, sino porque lo que permite el establecimiento de este triángulo es escapar a las restricciones biológicas y ecológicas de su tiempo. Por eso el... es decir, la gente cuando habla de Maltus dice que Maltus era el primer demógrafo de la historia. Yo creo que fue el primer ecógrafo, o sea, el primer ecólogo de la historia. Es decir, aunque él no lo conceptualizó así, se dio cuenta de que al final las poblaciones humanas actúan sobre un ecosistema y que las poblaciones humanas de finales del XVIII en Europa Occidental, bueno, en realidad en toda Eurasia, estaban llegando a ese límite. Y sin... es decir, ya para acabar, para hacer un pequeño ejercicio de historia ficción, dice, claro. Y si Europa no hubiese encontrado a América, ¿qué pasa? El fin del mundo este que predicía Maltus. Hombre, probablemente no. Es decir, volvemos a China. En China, China no encontró ese premio, China no encontró, no pudo beneficiarse de esto. En China también había azúcar, pero como el azúcar no estaba sujeto a las transformaciones, a la ventaja competitiva que le daba el provenir de unas colonias en las que se explotó, o sea, en las que se podía sacar partido de sus propiedades sin tener que afrontar las cortapisas, es decir, tener que quitar tierra a comidas más productivas, más tradicionales, para plantarla, no podía salir de ahí. ¿Qué pasó en China durante estos años? Pues básicamente hasta 1850, cuando acaban las guerras del opio, China lo que hace es estancarse. Si mantiene, hay un crecimiento mínimo de la población, es decir, bueno, mínimo, claro, estamos hablando de 300 millones de chinos, pues tiene un crecimiento de 10, 20 millones de personas cada 10 años, una cosa así. Pero vamos, en términos ecológicos es mínimo. y cuando se acaba la tierra esta que decíamos, las periferias suyas propias, la población de China se estanca. ¿Qué pasa cuando se estanca la población? Pues que no se produce la acumulación no ya de capital, sino de proletariado, digamos, de gente en disposición, no solo de trabajar en las industrias, sino también de comprar los productos, porque claro, cuando tú conviertes a un tío en un asalariado, también lo metes en una economía basada en el dinero, es decir, a el tío ese ya no solo es que le interese trabajar en una fábrica, es que no tiene otra, no puede escapar de eso, no puede volverse a su tierra y plantar su huertita. Y ese es el famoso negocio. Y ahora, si quieren ustedes, como solemos hacer siempre, si alguien tiene algo que aportar.